Hola amigos de Buchev, es hora de realizar el sorteo de quien se gana el Age of Empires 2 aquí pueden ver la lista que descargue desde cursos y eso vamos a realizar el sorteo ahora los primeros números que salen ahí son quienes van al agua ya que decidieron donar el juego si es que ganaban y aquí voy a anotar los que resulten ganadores vamos a usar la página random.org para generar los números al azar y el primer ganador es el 446 lo vamos a revisar, no está dentro de los que van al agua y el ganador es el primero Daniel Rojas aquí lo guardamos vamos a ver el segundo 407 el ganador es José que tampoco está ante los que van al agua y el último es un ganador de un premio de otro Age que una persona de forma anónima ha querido añadir al sorteo en el 297 vamos a ver quién es aquí está Gerson el último ganador así que felices fiestas felicitaciones a los ganadores y pasen una feliz navidad con sus seres queridos adiós vamos a ver que c el el